las hamburguesas hamburguesas y celopan yo no veo nada no sé qué está pasando si te gustan los repasos de comentarios te vas a tener que esperar al final para una cosa importante se ha ocurrido un vídeo que básicamente es mi amigo que sí que come carne pero no todo tipo de cara estás bastante concienciado con el medio ambiente a pesar de que comas algo de carne solo como pollo y pavo está bien porque el otro día escuché un dato muy curioso que básicamente sigue en vez de comer ternera comías pollo reducir un 80 por ciento de los gases que emitías oye pues todos empezar por algo he traído cinco hamburguesas para mi gusto entre ellas están las mejores hamburguesas vegetales que hay en madrid solo hay una hamburguesa de carne y tú tienes que adivinar qué hamburguesa es las hamburguesas son las siguientes no está aquí si no no puedo verlo vale pesa no huele a carne bueno no sé a qué huele la carne esta podría ser carne a ver es que hay una textura las vegetales muchas veces no son tan sólidas está muy buena además creo que te sé decir de dónde es creo que es una hamburguesa todavía te digo la solución al final vamos con la segunda dejo vale segunda hamburguesa hostia es la hamburguesa de calidad qué buena la está buenísima parece carne creo que no es carne esta si no es carne te juro que me la pido toda mi puta vida no es carne no es carne creo que no vale tiene un factor porque la reconozco que es que no se deshace pero está muy buena era muy muy buena me encanta este vídeo es que me encanta comer estás disfrutando amigo si es que hago vídeos para ti para que te lo pases bien gracias hermanita vamos con la tercera hamburguesa hamburguesa 100% con esta no tienes dudas creo que estás vegetal hasta me arriesgaría a decirte de dónde venga dilo dilo aquí tiene algo marcado creo que es el tgd yo no veo pero pero siento vamos con la número 4 está aquí te las he calentado y para que estuvieran calentita hasta esta cuenta esta me gusta mucho no es carne noto una legumbre muy fuerte de momento cuál es la que más te ha gustado de todas la segunda y creo que es la que nos de carne y es la que más me ha gustado rompiendo prejuicios es que estoy teniendo sentimientos encontrados en cuanto a la carne quieres probar la carne sola porque no te gusta el resto no me gusta ni ketchup ni chocolate es una persona muy especial pues qué putada vale sí porque tiene mazo lo siento en los comentarios esta textura es asquerosa tío quieres masticar yo te lo doy venga muerde no es carne vale ok esta última era el súper en general cuando la he comido pues he notado un ketchup heim o un ketchup prima vale lo único que sé decirte es que la de carne es la 1 me juego un like mi favoritas ha sido la 2 y no es de carne creo era mi apuesta incluyendo la de carne sí sí o sea la de carrera una puta mierda me puedo quitar la venda sí vale oh dios oh cuánta luz dios es bien sí te tengo que decir ahora qué fuerte verlo así no te las imaginabas así bueno está súper bonita esa has hecho tú verdad la 5 la has hecho tú en realidad te voy a decir celopan que has acertado la 2 es una hamburguesa que se llama moving mountains que está riquísima que está en el tommy melsy en tony romas no hago publicidad de los sitios en realidad de verdad pero no lo ha pagado lo ha puto pagado por la carne porque es muy fácil o sea yo creo que por la textura claro pero estoy muy contenta que la que más te ha gustado sea una vegetal porque yo os recomiendo muchísimo que probéis las hamburguesas vegetales aunque comáis carne la 4 era esta sí esa cual crees que es vale es que ha sido la cebolla esta es del burger king vegetal yo no la he probado sabes no te va a gustar en serio probando la nueva whopper del burger king vegetal uber vegetal dios es como asmr en directo que no es la mejor hamburguesa vegetal que he comido ni de lejos está muy bien que un rating tenga una opción vegetal veosa vegana bueno no sé si es vegana pero bueno al menos vegetal estoy muy contenta porque hay una opción pero no iría al burger cosa no iría específicamente a comer una hamburguesa vegetal al burger king esta que es la de muy montaña que está en tommy melcito de ni romas es mi favorita es una marca movie montaña y está puyos la billón de tgb a ver qué te parece está muy buena y ésta es de aldi de supermercado que puedes comprar y hacerla en tu casa del 1 al 4 porque en tu caso son valen 4 cuál es tu favorita y la que menos la que más más me gusta es la esta que es la de muy monta es la número 2 y la que menos me ha gustado es la de burger king vegetal en segundo lugar sin sin duda la billón el tercer lugar sería para good bio hamburguesa vegetal en el aldi te lo haces en tu casa cuál te ha valido más y cuál te ha valido menos bueno lo que me parece normal es que está fuera la más cara porque es la mejor bueno para mí gusta si una mejor y me parecería que la más barata tiene que haber sido honestamente creo que o la de carne o sea una del burguer king una de burguer king vale la de tommy me es la muy monta se ha costado sólo la 9.95 not bad pero venía con con menú eh a la patatas que me comió patatas la de tgb 860 pero también es un pelín más barata que la y con refresco porque me he vivido un refresco es que he comido toda la tarde como imaginar y las del burguer king que sólo hemos comprado la hamburguesa o sea sin menú 4.46 la rebel whopper y 420 la de carne o sea es más cara la vegetariana sí que la de carne 20 céntimos sí porque aro no no tengo ni idea y bueno pues si quieres algo una más barata esta que es que no me acuerdo sabes que he perdido el ticket pero creo que eran dos euros y pico es la opción más barata acertar en tu casa obviamente claro me ha gustado me ha sorprendido mucho este experimento porque hay mucho prejuicio sobre las hamburguesas vegetarianas es verdad yo lo he tenido en alguna ocasión y me ha sorprendido gratamente porque al final me he dado cuenta que que se sorprende un poco pero que la de carne se queda bastante por detrás del ranking o sea mi ranking sería la 2 la tgb la 2 vale mi tercero creo que sea la que me has hecho tú vale esa me ha gustado pero sin el que hecho vale creo que la 4 iría la de carne y la vegetal es que no me ha gustado nada o sea no me gustaba la textura si es que no me sabe a mí mi problema es que no me sabe no tiene sabor y también que si la gente sabe de sitios por ejemplo que saben establecimiento de franquicia donde tiene una hamburguesa muy buena que la recomienden para una parte 2 por ejemplo que sea muy guay para una segunda parte porque incluso podemos acabar encontrando la mejor hamburguesa vegetariana sería muy guay la mejor hemos la mejor hamburguesa vegetariana de españa sería muy guay gracias celopan ahora podemos comernos las hamburguesas fuera de cámara quieres la de carne no creo que tampoco la quiero dale like si te ha gustado esta idea que podemos hacer este otro tipo de vídeos y por cierto mi amigo celopan ha sacado un ley pero que se llama merezco algo mejor que guapa ella sale en un vídeo incluso que subió hace poco si es verdad si no lo habéis visto si no os lo voy a dejar en la caja de edición para que vayáis a ver el vídeo porque es un vídeo muy bonito es un texto que me dedica a mí y bueno pues es muy bonito y yo lloré cuando lo vi y es preciosísimo así que os lo voy a dejar en la caja de edición para que lo veáis y nada cuando te vas a mudar aquí y porque no te mudas tú conmigo voy a hacer un repaso de comentarios ya 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 en plan para diciembre así que me tenéis que dejar comentarios que queréis que salgan el repaso comedores en este vídeo la razón por la que no quiero coger los del antiguo repaso comentarios es porque lo hice hace meses ya entonces van a estar muy anticuados así que dejadme aquí comentarios hasta quísimo para un repaso de comentarios para que en diciembre tengáis un repaso comentarios antes de que acabe el 2019 i promise you que nos vemos la semana que viene hasta entonces dios tengo mucha hambre pues bueno toca escoger las hamburguesas en la mierda ay dios a coger eso también si iba a coger todas vale pero cuantas quieres